Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote, todo mi día fue para ti Te imaginé, abrazándome y me encontré, besándote, amanecer, soñándote, es un gran placer para mi Nadie ha podido ni podrá, tomar tu lugar Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer Mi chica ideal, de mi jardín a través, yo te quiero amar hasta envejecer Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer Mi chica ideal, de mi jardín a través, yo te quiero amar hasta envejecer De ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado De ti me siento enamorado, enamorado de ti, de ti, de ti Eres la margarita que adhiero a un embriagas, tus besos, tu caricia, tu sonrisa, tu audiencia mirada Es saber que hay comodidad cuando la intimidad, mis manos se deslician suavemente en tu piel erizada ¿A qué no se enteraría la gente si te cuento hablaras? El momento de hacer el amor no nos importa nada, se me sale milo de demente, estilo de malvada Y luego reposamos con los rostros en la misma moda Estoy enamorado, sí, enamorado de ti, de ti me siento enamorado de ti Estoy ilusionado, sí, estoy ilusionado de ti Desde allí tú me zumbaste la flechada, bajo un cielo hundido de estrellas y la luna asomada Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada, prefieres estar libre que con obvio y amarrado Luego a mí me conociste con la primera mirada, yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada Estoy enamorado, sí, estoy enamorada, estoy ilusionado, sí, estoy ilusionada En ti yo conseguí lo que me faltaba Baby es mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi jardín a saber Yo te quiero amar Hasta envejecer Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi jardín a saber Yo te quiero amar Hasta envejecer De ti me siento enamorado Me siento enamorado De ti me siento enamorado Enamorado de ti, de ti, de ti De ti me siento enamorado Me siento enamorado De quien me siento enamorado, de quien me siento enamorado, de quien me siento enamorado, enamorado de ti, chino y nacho. We got a secret code, to make it, tu reconoces un beat cuando lo oyes, lo unito, si esa androide, chino y nacho, la secret code. No solamente estás escuchando un dúo musical, estás escuchando un estilo musical, chino y nacho, lo unito. Eres mi chica y realito enamorado, eres mi chica y realito enamorado, eres mi chica y realito enamorado, enamorado de ti, de ti, de ti. Mi chica y realito enamorado, eres mi chica y realito enamorado, eres mi chica y con amor. Desde chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las camicas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si me he falado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que no dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que Amigos que Amigos que Amigos que Amigos que Quiero Quiero Contarme Si Te he Fallado No sé Muy bien Lo sabes Tú Siempre Estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos, ¿qué? Cargamos Sin cerrarme Siempre, hermano Siempre, hermano Siempre, hermano Siempre, hermano